¡Hola, hola, hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenos días, amigos. Vamos a ver si ya estamos todos en directo. Bueno, esto no sé si lo voy a poner más cerca. Bueno, vamos viendo. Voy a veros. Panel de control. ¿Nadie, eh? Dicen algo que se rió porque en verdad está todo lleno de mierda. Bueno, de mierda de ropa y demás porque está secando. Y solo esta zona está como muy bonita. Así que... ¿Qué tal, Sebastián, Daro, Daniel, Félix? Al fin agarro un string en horario. Me alegro, tío. Chancletas, ¿qué tal? Buenas, Sebastián. ¿Qué oye? ¿Qué tal, amigos? Hirt, hola, tío. Más posibilidades de que la gente clique. ¿Estamos allá? Pero no es clickbait, ¿eh? No es clickbait porque, ojo, que es verdad, tío. Nos vamos a poner a cocinar. Hoy toca directo de cocina. Y Nao está preparando las cosas porque, sí, tendemos a levantarnos un poquito tarde el sábado. Concretamente hace media hora yo y allá hace diez minutos. Pero, bueno, es que el sábado, como doy clase, también quiero dormir lo máximo posible para estar bien para la noche, que es cuando doy clase. Hoy no se cocina. Se cocina, se cocina, tío. ¿Qué tienes, frío? Calor no hace. Calor no hace. ¿Cómo has estado, Aro? Muy bien, tío. ¿Y tú qué tal, Daro? No, pero que utilices también TikTok en la cuestión de directos. Más gente entrará al directo. Sí, pero TikTok creo que tengo que llegar a 50.000 seguidores para que me den unas claves para hacer directos a la vez. Entonces, bueno, de momento seguiremos así. Bueno, 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 señores, contarme qué tal va vuestra vida. Os digo también que tenemos internet bueno, ¿eh? Hoy no va a pasar nada. Tenemos internet rápido, puedo utilizar este, este, cualquier... Da igual, porque son 10 gigas de internet, o sea que de fibra óptica... Good dog. ¿Qué tal estuvo la peli, Alberto? Muy bien, la viste en Instagram, ¿eh? Una mierda. No me gusta nada. O sea, fueron dos horas, tío. Y la vimos porque a Nao la había visto hace tiempo y decía que estaba muy bien, quería volver a verla, tío. Y básicamente es un profesor que estaba loco, pero literal, o sea, veía cosas donde no las había. Y se cargó a toda la clase. La clase, en vez de luchar, solo huía, ¿sabes? Te cargaste a 24 alumnos y todo semblaba como, ah, gritando, huyendo. Tío, lo que sé, uniros y apagarnos, que solo es una persona con una escopeta. Pero bueno. Internet de la NASA, exacto, tío. Mira, esto es tremendo router, tienes en casa. O sea, sí, es un router especial de los 10 gigas, tío. O sea, tiene un... para meter los 10 gigas. Un compartimento especial, no sé cómo llamarlo. Un, bueno, un Ethernet de este especial. Y lo tengo alquilado. El router se vale 500 yenes al mes, que son como 3 euros. Bueno, está bien. Está en Netflix la Sociedad de la Nieve. No tengo Netflix. Tengo uno que se llama Younest, que creo que no es nada famoso en el extranjero. Y la verdad es que no lo veo casi nunca, así que... ¿Cómo le dices a Nao? Simplemente Nao. No le digo ni Shang ni Cham. Una vez es Nao-Chan. Otra vez le digo Omae también, que os sonará el Omae. ¿Qué pasa cuando se acaban los 10 gigabaits? No, no, los 10 gigabaits es la velocidad. O sea, no se acaban nunca, es ilimitado. En España creo que el máximo es un gigabyte. Y en Japón, desde hace un mes, ya son 10. Se te ve la cara en 4K con un internet nuevo. Es verdad, no puse el 4K, tío. Tengo 1080, porque estamos en directo. Pero podría haber puesto el 4K, eh. No obstante, se va a ver prácticamente igual, así que... Con la hija de Nao, ¿tenéis formalismos? No. Lo que pasa es que es verdad que en el vídeo, si lo visteis... Bueno, hay un vídeo subido desde hace unas horitas, que ya lo visteis más de 5.000 personas, eh. Muchas gracias. Yo, es verdad que le hablo en japonés formal, porque como estoy haciendo una entrevista, ¿no? Para hacer un poquito la broma. Y ella me responde en japonés formal, pero al principio era en informal. O sea, fue como que cambió a partir de la mitad. O sea, ¿cuánto tiempo te dura lo que es el internet? El internet para siempre. O sea, mientras lo pague. Me partí con el vídeo de Navidad. Muchas gracias, tío. Derwan, la verdad es que salió un poquito tarde, eh. Ese sí que lleva lag, tío. Lo grabamos el día 29. Y lo subí ayer, que era... ¿Qué día es ayer, tío? Día 26. Día 26, señores. Buen vídeo. Espero seguir viendo contenido tuyo. Muchas gracias, Bebo. De momento tengo suficiente, eh. Tengo suficiente para grabar, incluso. Así que... Estamos ahí. Estamos ahí. Para grabar, no, perdón. Para editar. ¿Qué te parecieron los comentarios del último vídeo? ¿A la gente les parecen... Naofri? Así los vi un poquito al levantarme. Y a ver, es que en el vídeo sí, pero, por ejemplo, los que veis los directos, el otro día, pues, estaba que me cogió ya de la mano y demás, o sea, depende también un poquito del día, tío. Y con los vídeos, es verdad que en Japón, el hecho de expresar afecto en la calle no es común. No está... No es que no esté bien visto, simplemente no es común en la cultura. ¿Y el internet es caro? No, yo creo que es más barato que España. En España teníamos un giga por 80 euros, que eso son como en dólares. Bueno, también está el móvil incluido, ahora que lo pienso. Giga y dos móviles, creo que eran. Entonces, más o menos lo mismo, creo. Bueno, porque yo tengo móvil y el internet este, y es igual 90 dólares o así me sale. Que, por cierto, también tengo el router, señores. Tengo el router y... Podéis... O sea, mañana o así, bueno, depende. Si hoy llegamos, señores, me comprometo a que si hoy llegamos... Ah, pero mañana, claro, mañana tengo que dar clase, entonces, espera un momento. Estoy pensando, ¿eh? Bueno, si hoy llegamos a las 10 suscripciones, si tenéis el plan de tirarla, tirarla, porfa. Que así apoyáis para el transporte y todo. O para la comida, ¿eh? Que hoy... A ver, es más, vamos a... No os lo voy a decir aún lo que vamos a hacer, pero bueno, no está un poco cara, pero bueno. Eh... Si llegamos mañana, tío, vamos a un sitio bonito a ver si vamos con Nao. Y empezaremos, pues eso, a las 10. ¿Por qué a las 10? Porque mañana quiero dormir bien. Si es un día de la semana no me importa tanto. Pero mañana quiero dormir bien porque a la noche tengo que estar bien despierto. Entonces, igual nos vamos a un sitio bonito. Igual volvemos a Kamakura. Porque Kamakura, claro, hicimos un directo, pero realmente fue una mierda. Era fin de año y... Y hubo, si lo visteis, hubo muchísima gente, tío, que no se movía. Estuvimos como... No sé, a mí me agobié, tío, con tanta gente. Yo, por favor, quiero dar vueltas. Pero bueno. Y atención que Víctor el automóvil censura porque dice putos japoneses. Espera, a ver. Yo, y por favor, yo pediría más contenido en YouTube, porfa. Ya me lo acabé todo. Menos lo de la tele japonesa que no aguanto a los putos japoneses. Muchas gracias, tío, Víctor, por ver de todo. Pero es que yo lo hago todo, tío. Yo lo hago todo, entonces... Tienes que tener en cuenta que... Tengo que preparar las clases de japonés. Después. Que eso ya me lleva muchísimo. Después tengo que editar. Que eso también me lleva una puta burrada. Tengo que hacer directos porque nos lo pasábamos muy guay. Y al final, tío, los directos como... No lo suelo hacer en casa. Lo suelo hacer, pues, a una hora y media de aquí. Ya son tres horas. Porque ida, hora y media, vuelta, hora y media. Ya son tres horas, tío. Que pierdo. Entonces... Está complicado. Está complicado meterle mucha caña a YouTube. Te muerto hasta Japón. Estás de vacaciones. Actualmente estoy con la Working Holiday Visa, que es un año. Entonces... En principio estoy viviendo en Japón. De hecho, no puedo... Lo que hacen los extranjeros, ¿no? Que vienes con el pasaporte y te quitan el IVA. Eso yo no puedo hacerlo. No puedo... No puedo ir con mi pasaporte porque mi pasaporte... Pone que tiene una visa de residencia aquí. Así que soy residente, digamos. Directo con el Internet de primer mundo. Efectivamente, tío. También me cambié la compañía de Internet. No obstante, yo creo que... Con el router también. Pero aún así, yo creo que metiéndonos en sitios chungos, tío. Chungos. O sea, en locales y demás. El Internet va a tender a ese tomar por culo, ¿eh? Tipo en edificios de este de ocho plantas, de juegos y demás. Yo creo que ahí mucho no va a cambiar. Por lo que estuve probando aquí en ciertas zonas que son muy difíciles, que en seguida el Internet se te va a tomar por culo. Pero ni con este sigue... Sigue yendo bien. Así que, bueno. La working te la dan una vez, efectivamente. Después, si quieres quedarte, tienes que cambiarla por otra. Entonces, lo interesante, si te quieres quedar, para la mayoría sería por la visa de trabajo. No obstante, a mí eso no me interesa tanto. Porque actualmente, gracias a las clases y los alumnos que están ahí mes a mes, pues obviamente pagando por las clases de japonés, ya me compensa más que tener un trabajo normal. ¿Y a qué problema? Porque los yenes están muy tirados, están muy baratos y ganaría menos trabajando todos los días, tío, ocho horas encima de tener transporte y tal. Que trabajo más de ocho horas, pero en algo que me gusta. Entonces, a mí no me interesaría, tío. Yo quiero la de inversor, a ver si soy capaz de conseguirla. Pero bueno, os iré contando. ¿Has ido con algún restaurante español allí en Japón? Aún no. Aún no, tenemos que ir. ¿No? ¿Supén restaurante ni itimitai? ¿Eh? ¿Habr no? 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 Dice que sí. Dice, ¿hay un restaurante español? Y yo le digo, pues sí, joder, supongo que en Tokio así. De hecho, ahora que le pienso, vimos uno. En Tokio de Mita ya. Tokio ni Itatoki. ¿Pae ya da qué? Dice que cuando fuimos, bueno, estuvimos por Tokio. De hecho, fue en el vídeo anterior. O sea, fue el día 29 que fuimos a Tokio. Pillamos un restaurante español. Y Nao se fijó en el menú y dice que solo había paella. Pero bueno, oye. Lo veo, lo veo. No va a preparar el arroz. Que bueno, lo hace una máquina. Es echarle arroz, agua y fuera. Para que veáis que no soy un explotador machiste. Pero vamos, que está limpiando. Y hace bien. No he visto el último vídeo donde lo arrocó. Tenéis el último vídeo en el canal, eh, señores. Para que no lo haya visto. Ya lo visteis una puta burrada. Pero oye. Está ahí, ahí. Subió. Subió. Jordi, el niño ponja. Rompe los dientes. Hombre, por lo menos lava los platos. Está bien, canijo. A ver, yo estoy atendiéndose a vosotros. Si me pongo a lavar los platos, pues os dejo que veáis el sofá aquí. Tengo que atenderos, ¿no? Digo yo. Yo creo que no son pareja, pero lo hacen por visitas, ¿verdad? Efectivamente. Mijay, tío. Mijay, no. Tienes un ojo de la hostia, eh. Lo hacemos por el clickbait. Puro y duro. Se quedan ahora manejando el stream. Pero tienes que hablar japonés en entonces, tío. Si no, malo, eh. ¿A cuánto sale el alquiler de un apartamento como el que estás? Veo las casas tipo chalet de allí y me imagino que deben ser, ¿cuánto? Unos 3.000 al cambio. Aquí estamos muy lejos de la estación. Para llegar a la estación andando, tío, son 30 minutos. Entonces, no es pequeño. Bueno, si lo comparamos con España... Si lo comparamos con la casa que yo tenía en España porque era de un pueblo, es enano. Pero está bien. Somos 3, está bien. Y sale... Al cambio, tío, unos 400 y algo dólares. O sea, son como... 5.000... 5.000 más el gas. Entonces... Sí, 450, una cosa así. O sea, que está bien, incluso aunque fuese uno solo. Tú tienes en cuenta que... Con un sueldo normal en Japón... Pues a lo mejor son... Son como, no sé, 1.200 dólares. Pero es que... ¿Dónde está? ¿Hallai? ¿Onai shimasu? Dice que le vamos a poner el... Para hacer el arroz rápido o despacio. Mejor rápido, que son 37 minutos, tío. Y despacio son 67. Lo tuvo que alquilar Nao o vos podés alquilar con la visa. Yo podría alquilar, pero en este caso está Nao. Lo tiene alquilado Nao. ¿No hay una cuesta? ¿Cocoa? Magica. ¿Cocoa? Ayer compramos Cocoa, tío. Y lo perdió. ¿Eh? ¿Cocoa? ¿Dóco ya está aquí? ¿Dóco da Cocoa? ¿Eh? ¿Nacestan de aquí? ¿Pedió el Cocoa? ¿Dóco no me haces? ¿Eh? ¿Dóco? ¿Dóco? ¿Cocoa? ¿Dóco da Ro? ¿Aro tu estiimo? Ok, podemos cambiar de... Vamos para la cocina ya, señores. Para que no se haga mucho clickbait. Para que después no me digáis... ¡Ay, está haciendo clickbait! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya va! ¡Es la quinta vez hoy! Pues no, aquí tenemos... Bueno, aquí tenéis el internet bueno, ¿eh? En el suelo. Bueno, bueno, bueno. ¿Es lo que te metes? ¿Eh? ¿Ya, Cocoa, ¿sagaste? ¡Ay! ¿Suarte,見て? ¿Imo, ¿sagaste, Cocoa? ¿Debo, mito, ay, Jan? ¿Suarte también? ¿Y, ¿no? ¿Por qué me, no, 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 no? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora no me suda, cara! ¡Ala! ¡Arigato! Estoy comprobando la calamara. ¡Que se vea bien! Bueno, bueno, ahí se ve de puta madre. Tremendo router. Ya ves, tío. Bueno, Nago está buscando Cocoa. Y yo voy a seguir con vosotros aquí. Esperemos que me ponen un cafelito o algo. ¡Oh, bien! Lo encontró. Ya, Cocoa. ¡Ay, no! ¡Sagaste! Me está obligando a buscar. ¡Sagaste, monocamayga la costa de eso! Le dije, mujer, búscalo tú, que tú lo perdiste tú. Bueno. ¿Esteta? ¿Esteta? Dice que lo tiró. ¿Esteta? 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 Dark tira un bitazo, tío, que no sonó, ¿no? El bit no sonó. A ver si es porque está esto... A ver. No, en principio está bien. No sonó. Ya empezamos bien, ¿eh? ¿Qué opinas de los comentarios del último vídeo? A ver, opinó que hay gente, tío. ¡Arigato, Nao-chan! ¡Oré mon amé! ¡Yada,探してくれなかった! ¿Ha? ¿O前が nakuしたから, de hecho? ¡No, no! ¡Sagaste! ¡Te díta! ¡Una, vóca! ¡Segaste! ¡De, ¡Sagaste! ¡¿Dóco! ¡Dóco! ¡Yúta, ja! ¡Sagas, wáke, né! ¡Dó, ja! ¡Soría! ¡Uso es! ¡Aなた no es eso! ¡Sagaste, nao! Bueno, estamos discutiendo porque le digo yo, bueno, ahora que encuentras el Cocoa, dame Cocoa, pero me dices que tú no lo buscaste, no lo estuviste buscando, así que no te lo voy a dar, pero sí, se lo robaré. ¿Esto es lo que te vas a hacer? ¡Arigato gozaimasu! ¡Esto es ocho! ¡Demo, Cocoa, hoshi! ¡Quero, Cocoa! ¡Ah! ¡Sagaste, nao! ¡Cocoa, onigai shimasu! ¡Simple, tsukure! ¡Nee, omae ga tsukure! ¡Yada! Bueno, no está fácil de tomar. Le digo, házmelo tú, el Cocoa, pero creo que lo voy a tener que hacer yo. Y los comentarios del último vídeo, pues mira, a ver, al final es verdad que hay comentarios, dicen, ay, es que es muy fría, tal, pero no son tantos. Es que, mira, llegó allá a más de 5.000 y a lo mejor esos comentarios son, que son 10 comentarios o así, ¿no? Por lo que por la mañana. Entonces ponte a hacer cuentas, tío. Si de 5.000 hubiese 50 comentarios, si no, si 50, sería el 1%. Entonces hay 10, es el 0,1%. Entonces, el 0,1% le pareció que no es fría. Me da igual, es decir, es el 0,1%, ¿sabes? Es que yo lo veo así, al final tengo que ser consciente, tío, de que llega demasiada gente y si llega a 5.000 y 10 comentarios no son relevantes realmente. Lo relevante es muchas veces los que nos comentan, tío, porque yo veo vídeos que me encantan y a veces hasta me olvido del like. Entonces, dices tú, no, pero es que comentarios son 100. Entonces, de 100 comentarios, 10 ya es el 10%. Pero es que, en verdad, son 5.000 personas que lo vieron, no son 100 personas que lo vieron, 100 personas comentaron. Y realmente, tío, tú cuando vas a querer comentar algo, lo vas a comentar y vas a decir lo que quieras, pero me refiero, que es el 0,1%. 0,1%. Entonces, no lo tomo en consideración realmente. O sea, si en ese vídeo estaba así un poquito más fría, pero tenéis que tener en cuenta que ahora los vídeos se están haciendo virales y aún hay esto de los japoneses que son muy fríos, tal. Entonces, bueno, a la mínima tiran a decir eso, pero me da igual, tío. Es decir, en ese vídeo sí, pero si ves más vídeos, pues no, no tanto. Depende. El otro día ya te digo que aquí en directo me cogió ella la mano a mí, tío, que estábamos grabando en directo. Depende un poquito. Yo creo que se nota que se quieren, la verdad, se nota en el vídeo y hasta la niña también te quiere. Pues sí, tío. Claro que me quieren, joder, si no, no estaba aquí. Es que más que vivir aquí no hay más pruebas, tío. Oscar. Pero después puede ser más cariñosa, hay que acostumbrarse. Estuvo genial el vídeo, muchas gracias, Juan. Es verdad, yo solo veo, no comento. Claro. Es que eso es la mayoría. Si de 5.000 hay 100 comentarios, la mayoría no comenta. Tienes razón, Roberto, es que nosotros solo leemos unos 10 o 20 y nos queda esa impresión. Tú tienes la estadística completa, así que está bien lo que dices. Claro, pero también la tenéis vosotros. O sea, vosotros veis que el vídeo tiene 5.000 y comentarios 10. Entonces, comentarios de esos me refiero. ¿Por qué pusiste la miniatura a Mina de Twice? Porque Nao no quiere salir mucho en las miniaturas, entonces digo, pues te pongo otra japonesa. Y ya está. Otra japonesa que te represente. ¿Qué es la miniatura? 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 Le digo yo, la miniatura fue un clickbait, ¿no? Y me dice, le digo, ¿qué piensas sobre eso? Y dice, creo que todos se van a decepcionar. Dice, eso es una verdadera, una verdadera clickbait. ¿Dónde vamos, señores? Si preocupamos ustedes, que Aro por los comentarios. Sí, eso puede ser. Porque ya os digo, o sea, yo tengo en cuenta eso, tío. La estadística. Entonces, al final si un vídeo llega a 100.000 visitas, tío, e igual tiene 5 comentarios que son malos. Es que es ridículo, tío. Es como hacerle caso al tonto del pueblo. El tonto del pueblo, por estadística, va a estar. Un pueblo de 3.000 habitantes va a tener un tonto. Entonces, diría de cada 3.000 visitas un comentario, ¿no? Y no hay que hacerle caso. Simplemente hay que darle dos palmitas en la espalda. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou. Domo arigatou gozaimasu. Me obliga a utilizar el japonés más de respeto. Y eso, señores, al tonto del pueblo no se le hace caso. Es que no tiene sentido cuando tienes 100.000 visitas y tantos likes y tantos no comentarios. Que repito, que yo veo un vídeo que me guste y no lo comento normalmente. No tiene sentido fijarse en 5 comentarios. Porque realmente sería estúpido, ¿eh? Que 5 comentarios te afecten. De 100.000 visitas. O sea, 10.000 personas que lo vieron. ¿Ya le compraste la bicicleta? No. Aún no. Tenemos que llegar a... A muchos suscriptores para eso. Ya tenemos las primeras cosas de lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto es tofu. A ver qué tal se ve. Tofu, señores. Tofu, tofu, tofu. Dos tofuitos. Y... El... Naganegi. También conocido como... Lo que utiliza la cantante esta virtual, Hatsune Miko. Y también conocido como la herramienta del Pokémon. Es que no sé cómo se llamaba. Era Farfetch. Farfetch. Y tenemos carne picada. Que se ve la dirección. Y Nao no quiere que la que venga está aquí, ¿eh? Como somos tantos, igual venís todos en masa. ¿Eh? ¿Minnas, ¿cúrgana? Yushu, barretara. ¿Eh? ¿Osaerbaixo chigau shi? ¿Nedan kakusiteru shi? Ah, dice... Ah, dice no. Que simplemente quería ocultar el precio. ¿Nande kakusita kata no? Eh, darte, jiu xo de doko semdere kakui. Demo, nande ne dan kakusita kata. Jiu xo kakusite hosikata, keda, alberto gizite kure na kata. Demo, Nao va... Ah, nedan kuddemo įta. Eso, jiu xo kakusite siteru, jun. Ah. Nedan kuddemo įya. No, me dijo... No, dice básicamente que quiere ocultar... Quiere ocultar la dirección. De modo que vaya a estar ahí, ¿y qué va a ir a Osaka? ¿Y eso va a ir a Osaka? ¿Y eso va a ir a Osaka? Sí, sí, sí. No le digo nada, ¿y qué es eso? ¿Y eso va a ir a Osaka? ¿Qué es eso? 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 Bueno, le dije que en plan, tío, si de repente... como descubren nuestra dirección y vienen en masa desde Japón, o sea, desde Latam y desde España, pues... nos vamos a Osaka, ya está. Ya ves tú qué problema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la sopa... Ah, esto es unos polvos para hacer la sopa. Y se utiliza en... se escucha bien, ¿no? O lo voy a poner más arriba, quizás. Se utiliza en las comidas chinas. Es decir que... No vamos a hacer comida japonesa. No vamos a hacer comida japonesa, señores. Pero vamos a hacer una cosa que es muy típica. Muy típica aquí. ¿Qué más tenemos? Esto es... Esto es una salsita... Tamaniniku. Una salsita de... Ajo. De ajo. Y esta... Shoga. Esta es de... Pimienta. Shoga, si no me equivoco. Shoga era pimienta. Déjame buscármelo, porfa. Shoga. Y esto es... Tobanjang. Tobanjang. Esto también es otra salsa que se utiliza en el... en lo que vamos a hacer hoy. Que bueno, ya os lo digo. Venga, vamos a hacer... Mabodofu. Que se llama, ¿vale? Tamurrigo. Tobanjang. 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 Y esto se lo vamos a meter al... Al final. Obviamente tiene que cocinar ella porque yo no tengo ni puta idea. Es de Hokkaido, ¿eh? Ya veis aquí que pone Hokkaido. O sea, esto es Hokkaido, ¿eh, señores? Y esperamos que Temur... Muy rico. Muy rico. Muy rico. Bueno, bueno, bueno. No, está buscando. Dark tira un bitazo. Qué bien comes. Ya ves, tío. Comemos de aquí de puta madre. Alberto, ahora que ves en Japón, ¿ves mucha diferencia en las porciones de comida? A ver, quizás en... En... Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Voy a tener que cambiar aquí la posición porque Naoba... Arigatou, Naoba,教éte. Naoba cocinar aquí. Así que nada, yo grabo. Sí, por favor. ¿Eh? ¿Eh? No, no. Yo no hago nada. No, yo no hago nada de lo que haces. ¿Eh? No, scriptura que haces la respuesta. Pero yo no quiero dar una posición. No quiero dar una posición. No puedo dar una. No puedo dar una posición. No puedo dar una posición. Ya. Y tu para no lo haces. No puedo dar la posición. No puedo dar una posición. esa. O sea que salió el de el de Jose Solu, tío. Muchas gracias a todos por tirar siempre los yenes. Que el de Dark, tío, ni siquiera salió en el... Oye, ¿qué estáis viendo para el culo de Nao? No pasa nada, es un culito bonito, así que no pasa nada. ¿Has cocinado tortilla española, Nao? No, es que no sé cómo se hace. Bueno, sí sé, pero prefiero decir que no sé, porque así no va haciendo trabajo. ¡Ah! ¡Pica hernia española, señores! Bueno, voy a... Yo soy el cámara profesional. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hora está bien? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dice, estoy bien, pero no han pasado ni 30 minutos desde que me desperté. ¿Qué vamos hacer para hacer? ¡Habambalockauf! ¡Mabaldowarming esta la llave. ¡Habambashof! ¡Oh, oh! ¡HabambaICO! ¡Habamba partition! ¡ exempelvis! ¡Habambario digamosiza! ¡Habamba! 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 ¡Habambatailа好吃 esta la llave? ¡Habamba! ¿Te gusta? ¡Habamba! ¡Habamba! ¡Habamba está la llave en español! español no 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 lo habéis escuchado señores estoy estoy como una tía como se nota que los japoneses se van juntos en la segunda guerra mundial y me acabo de quedar sin tweets no ya au no 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 igual se van a enfadar conmigo por jugar con la comida dice que va mal internet no me jodáis como va mal internet me suicido estamos con wifi no? hola hola wifi 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 y déjame comprobar estamos con la wifi buena y a fuzakera mira como corta oh 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 umai 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 que bien se te da no? vamos a poner el micro para que lo veas me la voy a coger mejor así el móvil tío ah no chotomate 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 voy a hacer una cosa voy a coger el el trípode osea el trípode el estabilizador y voy a jugar de esa manera ya vengo estabilizador ay como me gusta ala la niña me esta durmiendo no esta despierta esta despierta bueno 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 estabilizador vamos a tener unos planos aquí brutales señores unos planos nunca antes vistos en un directo de cocina mío pero siempre era plano único parece no? bueno 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 estabilizador conectado os saco de aquí y ojo que dark tira otros cien vitazos tío muchas gracias y por qué no quiere aprender español? si que quiere nena supeño manavitai de show dice toda la semana se lo digo en una segunda semana se lo dices sentimos no es difícil pero no es difícil no es difícil se lo digo es difícil pero no es difícil en realidad dice que tiene las ganas pero en verdad no lo hace Porque a ver es Quieras que no tío Estudiar Español en idioma No es fácil señores Donde? Dice que le grabé el acubi El acubi es el bostezo Oh, eso es lo que yo también puedo No, no puedo Dice que ya puede también grabar así Ya Ya Bueno, va a grabar ahora Miedo me da Ah, es todo Vas a grabar aquí todo, la mierda toda Bueno, dejarme una cosita Dice que eso es un calendario que hizo su hija Te voy a limpiar la cámara porque ahora vamos a Va a ser necesario Va a ser necesario porque me da a mí que se va a llenar de vapor Lleva Ah, es claro Es un Es el calendario de De febrero, ¿no? Porque es el tema O sea, en Japón en febrero se tiran Unas judías Para que los oni Los de Kimetsu no hayaba no entren Hay De febrero ¿Qué es lo que se mueve en la cámara? ¿Qué es lo que se mueve? No No De febrero ¿Qué es lo que se mueve en la cámara? No Dice que lo que se mueve en la cámara Vale De febrero Corta Chiquitote Tete Mierda, se me quedó porque ayer estaba editando, tío. Estaba editando y canté la mierda de Fukushima, ¿no? El de... Pero mira cómo beben los peces en Fukushima. Y ahora se me pegó. Se me quedó pegado al editar, como lo escucho tantas veces. Bueno, bueno. ¿Mada? 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 No, ya es suficiente, me dicen. Tenemos ahí la receta. ¿Itamete? ¿Itamete? Itamero, pues venga, vamos a... Vamos a Itamero. Itamero es esto. Freírlo así, o como se diga en español. Un poquito más débil el fuego. Vamos, hay que echarle abura. Abura. Abura ya sabe lo que es. Choto de iretsu, un poquito, ¿eh? Guacaru, guacaru. Eso es choto de Aken, ¿eh? Eso ha sido un choto, eso ha sido un choto, no me jodas. Un choto de Akenero. ¿Urucera? ¿Nani? Un choto de Akenero. Un comentario de Akenero. Ah, se está riendo de los comentarios. Dice, un choto de Akenero. Un choto de Akenero. Un choto de Akenero. Un choto de Akenero. Vale, hay un comentario de que parece que va a explotar, parece que va a explotar la cocina y Nao se está riendo. Y otro de que me iba a cortar un dedo. Un choto de Akenero. ¿Cuál es? Mira, ay, qué bien, ay, qué bien cocino, parezco una mujer. ¿No? ¿Ona ni mieru, ¿eh? ¿Ori? Dice que sí, que lo parezco. Parezco una mujer. Un choto de Akenero es un choto de Akenero. Un choto de Akenero es un choto de Akenero. Un choto de Akenero es un choto de Akenero. ¿Qué es? ¿Konomama? Sí. Pues ahora, ¿Konomama, eh? Tal cual. Y hasta que cambie el color hay que darle vueltas. Ay, Dios mío, qué cocina tan buena. ¿Tofu? 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 No, dice que aún no. Bueno, por nada. ¿Alberto es un choto de Akenero? No, no, pero también hay choto de Akenero. Dice... Alberto es tonto. . 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 ¿Dónde está? Realmente la cabeza es mejor. ¿Dónde está? ¡Alberto, para trabajar! ¡Atráque! No es que vayas con japonés raro, ¿eh? No es que vayas con japonés raro. ¿Cómo es ese de que tengo que trabajar yo? Y eso es un japonés equivocado. ¿Quién está haciendo la carne? ¿Qué ha hecho? 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 ¿Alberto, alberto, 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 ¿Qué ha hecho? 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 Bueno, Anaba está hablando muy mal de mí en japonés. Así que tenéis que aprender japonés, si queréis que los traduzca. Dice que hace poco quemé el sacana, el pescado. Alberto dice que voy a crear aquí un incendio, En la cocina. Muy bien. Qué bien, señor de los jaros. ¿Qué ha hecho? 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 Y dice que en principio dijo que yo sé cocinar bien, pero que es mentira. Y cuando me contó Nao que hace unos días dijo que cocinarse yo, y yo le dije vale vale, pero tarde una hora en cocinar. Dice Nao, no os preocupéis, no hace falta que escribáis en japonés, pero que sí, vamos, que escribáis en japonés lo puedo leer, así que está contenta. No tenemos el purón, el purón es lo que se pone para cocinar, el delantal, no tenemos el purón. A mí tampoco me gusta poner el purón. No obstante, es verdad que esta cazadora tendría que... Están esperando la explosión. Es verdad, tío, no tengo el purón, pero ahora que me lo dices, tío, esta cazadora no me la quiero cargar, así que voy a utilizar una más vieja. Pues simplemente me la quito, total, el jersey que tengo ya es... Alá, me lo quito y fuera. Esto es perfecto, ¿no? ¿Aquete bien? Ahí, aque más. Vamos a abrir esto. Albertón, ¿no? ¿Coco? 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 No, formaín. ¿Coco? 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 Como? Quumo? ¿Coco? Hola, Nao. Yo también soy tu fan de Alberto Sama. ¿Quién dijo eso? Keni. Me acaba de decir Sama, Keni. Me acaba de decir Alberto Sama. Alberto Sama. Ok. El japonés, la gramática no fue muy buena, pero se entendió. Nao es como que me va a educar, ¿verdad? Ok, ok. Nao-chan, ese hombre no quiere dar comida a ti. Sí. Debe. Nao, ese hombre no te va a dar comida. Ah, ¿por qué todos están hablando en japonés? Yo no le voy a llamar. No, 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 no. No le voy a llamar. No le voy a hacer italianos, señoras. Bueno, vale, vale. Pero hay algunos comentarios en el porcón. No yo creo que no. No le voy a llamar. Ok, voy a ir. Si, entonces tengo que ver la palabra en el producto. No tiene podemos ver que tiene la palabra en el producto. Bueno, aquí ya estamos hablando. Me voy a meter una cosa que no tocaba, pero bueno, oye. Es un sake para cocinar. Es un sake para cocinar. Ah, ¿1? ¿2? Bueno, bien. ¿Cuántos días hace? ¿2, 3 días? Sí, ¿cuál es el tenmenjang? Tenmenjang, esa mierda ahí. Es un ejemplo, 4 años de tenmenjang. No sé si es que es de hace 4 años, pero bueno. Yo no en vain, ¿eh? Y bueno, igual hoy morimos o tenemos una cagarrera. No entra, no entra. Pero sin pensar mal, ¿eh? Vamos allá. ¿Qué es la cagarrera? Eh... Tenmenjang es de hace 4 años. ¿Qué es la cagarrera? 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 Es que me metió en la boca, no sé lo que... ¿Yabai? No, no me gusta. Es que está caducado desde hace 2 años, ¿eh? ¿Qué es la cagarrera? ¿Qué es la cagarrera? ¿Qué es la cagarrera? Dice que no son ni 2 años, o sea que igual son 3 o 4. ¿Qué es la cagarrera? ¿4? ¿4 años? O sea, lleva 4 años, tío, caducado. No quiere enseñarlo. Te enseña, enseña. 4 años caducado. ¿Qué es la cagarrera? Y luego me metió en la puta boca. ¡Ah! Yo creo que está haciendo un gran bol. ¿Qué es la cagarrera? ¿Qué es la cagarrera? ¿Tengo una duda? ¿Es que escuchamos Baby Meta, Sakura, Gakkuin y Atarashi Gakko, son fans? No escuchamos mucho música, ¿eh? No, no escuchamos música. No escuchamos música ni nada ni de hecho. No escuchamos música ni nada de hecho. ¿Es que no escuchamos en Japón? ¡Ay, la música! ¿Es que no escuchamos? ¿Misesu? Dice que escucha Misesu, no sé quién es. Misesu es Gruy Apple. Es un band que hay. Es bastante popular en Japón. Misesu es Gruy Apple. Gruy Apple. Dice que es muy famosa. En Japón le gusta. Yo la verdad es que no soy muy meloma. En Japón le gusta. Kawasaki Masahiro. Kawasaki Masahiro le gusta también en Japón. En Japón. En Japón. En Japón. En Japón. Y no mucho más. En Japón. En Japón. En Japón. En Japón. En Japón. En Japón. Pongala a reaccionar a la canción de Anita. Es súper sensual. Pero... A ver. Es que la de muy interacciones no tengo pensado hacer. Pero igual un día para probar. Podemos. ¿Sato? ¿250? 250. 250 de miso. Agua. Mira lo que supí ahí. Ah. Alberto le hizo pet. Sí. Se le cuenta ahora. Es que me lo metí en la boca. Una cosa que lleva cuatro años está educada. Tío. Tiene que tener una cagada de estas mortales. O qué. Sí. Y... Mira cómo hace ahí la recetita. En Japón ya es mañana. Sí. Sí. ¡Bien! 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 Pues después después vamos a hacer el tofu. ¡Bien! Vamos con el tofu. ¡Con el señor tofu! Vamos a... la negu ya no hace falta. Gracias. Hola. Senpai. Ah, ¿quién se hace algo? ¿Gutsu-gutsu está? Bueno, cuando hace gutsu-gutsu, que es que salen burbujillas. ¿Gohan se hace algo? ¿Ya podemos comer? ¿No podemos comer? ¿Cofu, chica? ¿No? ¿No? No. 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 Vale, tofu es poquito. Teníamos que haber comprado más, tío. Más tofu. ¿Quién? ¿No? 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 Vale, tofu es poquito. Teníamos que haber comprado más, tío. Pero bueno. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Se va a cortar la mano. Mira como corta el tofu. Es muy pequeñito. Lo corto muy pequeñito. Sobre la panca. Parasate. Comenta. Y ya está. Y ahora vamos a cortar. Sí. Vamos a cortar el café. ¿Quién es? Cuando lo cortas, cortas bien. Oh, oh, oh. Buen tamaño. Bien, bien, bien. ¿Sonde? Vamos a calentarlo un poquito. Mira, acá que se corte, no se va a cortar, hombre. El tofu corta como nada, como más fácil que la mantequilla. Y se puede cortar hasta con un cuchillo de mentira, creo yo. Mira, parece que está muriendo ese personaje. Oh, Nao, ¿pero qué haces, Nao? No, no te corto. No te corta. No te corta. Se está muriendo, o sea, me da pena esa carita, tío. Es como que se está ahogando. Me da pena, me da pena, me está dando pena, eh. No te corta, no te corta, no te corta. No te corta, no te corta. Es como que me da pena, no te corta. Es como que está muy picante. Es como que no te corta, no te corta. Me gusta lo picante, me gusta. Pero es como que en la neta se parece. Oh, es como que es verdad. No te corta, no te corta, no te corta. Es lo mismo, tío. Muy bien. Una pregunta para Año. ¿Qué es el momento más vergonzoso que le ha hecho pasar a Nao? ¿Cuándo se preguntarías que hace tiempo llegar a la r أنtera con la r иногда en la r eye? Y yo le dije a la tía, oye, ¿me dejas hacerte una foto con el restaurante y tal? Que por cierto, la pudisteis haber visto en Instagram, en las historias, solo 24 horas, así que quien la vio, la vio Y la tía me dice, espera un momento, pero gritando, espera un momento Y eso que le dio vergüenza, no, le dice pasar vergüenza El tofu literalmente no tiene gusto a nada, por eso se suele acompañar, claro El tofu así de por sitio, es un poco como el arroz, no sabe a nada Así que vamos, hay que revolver, traspasar un tiempo ¿Cuál es el top anime, manga de Nao? Nao, ¿qué es lo que me gustó? Naruto ¿Naruto? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? O sea, es Naruto y no lo vio hasta el final para que veáis el nivel. Ah, no sé, Tokyo Ghoul también. Tokyo Hall? Ghoul? Pero en español es Hall. Creo que en español es Hall. En realidad, no se ve todo el tiempo hasta el momento. Pero si no, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué? Naruto. Kakashi-sensei. Kakashi-sensei. El Kakashi, señores. Tienes que ponerle Dragon Ball. Le estoy poniendo Shin-chan. Le estoy poniendo Shin-chan. Muy bien, dice que va a coger mejor pinta. ¿En Japón usan WhatsApp? No, apenas. Se utiliza... Se utiliza... No, Wichata tampoco mucho. Se utiliza LINE. El LINE, señores. Y le volvemos a meter fuego. Tiene buena consistencia. Pero qué buena consistencia. Saludos. Saludos, JAREA. Espero que te lo pases bien ahí en las Canarias. Yo algún día tengo que ir, tío. Nunca fui. Estoy en Japón y aún no en las Canarias. ¿Le has hecho comer comida española a Nao? Comida española no, pero jamón y así sí. ¿A la niña no le picará? Pues un poquito a lo mejor sí. Hola. 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 Ay, qué buena pinta tiene esto. ¿Al final te respondió Razi? No. Pero, a ver, supongo que no quiere y punto. Cuando te mandan así, tío, de esa manera, simplemente que no quiere. Entonces, no le rayéis. Es decir, obviamente es libre de quedar con quien quiera, obviamente. Entonces, au. Me acaba de dar una palma en el culo. ¿Qué hiciste ahora? Pensé que estaba molestando, me pegó por eso. Dice que, como estaba molestando, me pegó por eso. ¡Mucho buen timing, ¿verdad? Dice... ¡Mucho buen timing! ¡Mucho buen timing! ¡Mucho buen timing! ¡Oh, sí! ¡No! 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 No. Bueno, aquí tenemos el Mahabodofu. ¡No! No hay uno más grande. ¡Oh! ¡Qué pintaza! ¡No! ¡La Tofu se siente. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, señores, De volver a poner el plano Como teníamos antes Así que Vamos a Desactivar esto Lo dejo para mañana En caso De que lleguemos a las 10 subardas Los que tenéis Prime Si lo tenéis ahí activo podéis mirar y tirar subardas Sí, señores Por culpa de la luz No parece que se veía delicioso Es verdad, por culpa de la luz Bueno, os voy a poner en el plano general, señores En el plano general Hola Gohan Gohan tabirujito Las personas que vayan a comer Gohan Gohan es el arroz También va a comer La niñita Bueno, voy a ponerme otra vez la La cazadora, tío ¿Supon? ¿Supon? ¿Supon de hecho? ¿Supon de hecho? Esto se come con Con supon Que es cuchara Gohan no es el hijo de Goku ¿De Goku también? Es que le pusieron gohan al hijo de Goku, tío Eso no me lo creo ¿Qué pasa? Ahí ya no se ve la niñita. Creo. Bueno, ahí creo que va bien. Esto. Tengo hambre. Tengo que reconocer que tengo un hambre de perro. De perres mi hambre. Aún queda arroz ahí. Hostia puta que muevo la cámara. Ya no, el coche no se va a temer. Aquí va. Temae. Vale, yo creo que ahí... Ahí va a ser un buen plano. No sé cómo se va a ver a mí, pero bueno, total, no queréis ver a un otaku, ¿verdad? ¡Date Bayou! Ha funcionado, muchas gracias. ¿Quién se suscribió? ¿Quién se suscribió? Señores. O sea, suena el date Bayou y no aparece la suscripción. ¿Por qué no me sale la opción de reacciones con bits? ¿Por qué no me sale la opción de reacciones con bits? ¿Qué es lo que no me sale la opción de reacciones con bits? ¿Es que no me sale la opción de reacciones con bits? Sí. No, no, ¿no? No. ¿No? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que está haciendo? Se viene muy pa'lante. Voy a probar ahora a ver cómo se ve. Ves que ahora come y apenas se le ve, tío. Bueno, tenemos una subarda, ¿eh? Llegaremos hoy a las 10. Llegaremos hoy a las 10. ¿Qué dice Chang? No, yo creo que no se ve, tío. Que va, no se ve. Guay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, tenemos el mabo dofu. Mabodofu. Itadakimasu. Itadakimasu. Os voy a enseñar cómo queda, ¿eh, señores? Os voy a enseñar cómo... Ala. Así queda el mabo dofu, la comida de hoy. Espero... Que la hayan disfrutado. Como se cocina mabo dofu. De pesar may. So. Está rico O picante Rico Dicen que no está picante Pero un poquito sí Bueno, lo voy a tener ahí Lo que es Dark, tío Regala una suscripción Muchísimas gracias Dark, tío Y le tocó a Testi Enhorabuena Testi Es verdad Los de las suscripciones, tío Quien os haya tocado O os haya suscrito Acordaos que en Discord tenéis acceso A un grupo privado Solo de subs Y a veces hay cuento Planes Planes sobre los streamings y demás Pero tenéis que vincular vuestra cuenta De Discord Porque si no, no os da acceso, ¿vale? Discord con Twitch ¿Todo o chico? ¿Cómo teña? ¿Me parece que este modelo? Bueno, es mejor mejor ¿Puedo decir esto? ¿Como es así? ¿Puedo decir esto? ¿Puedo decir esta mezcla? ¿Qué es lo que me gusta? Viendo a la gente comer siempre dan hambre. ¡Faixi! ¡Moto! ¡Tabeta ahí! ¿Por qué la gente siempre está hambre? ¿Hidoku naru no? ¿Dónde? ¡Hira! ¡Dante Bayou! Mi hijo se lo regala otra suscripción, tío. Muchas gracias. Ahí va. Muchas, muchas gracias, tío. A los que están locos como para siempre hacer este tipo de cosas, tío. Entonces, nada, mañana seguramente lleguemos, tío. Aquí mañana. Ahí más algo. ¿Algo, ahí, mañana? ¿Né? 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 ¿Dé? ¿En& oír. ¿En cuando? ¿12時, 50分? ¿No? ¿En 12時50分? ¿En qué momento? ¿Hermas en ander? ¿Dé? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Né? ¿En qué momento? Bueno, mañana si hacemos directo, me comentan que ellas no quieren, porque la niñita se va a jugar y Nao no quiere, entonces si hacemos directo mañana, iremos a algún sitio chulo de Tokio a descubrirlo en domingo. En domingo hay mucha gente, pero bueno, es otra cara. ¡Ah! ¡Salvado! ¿Que se recupera la niña? Yusuga Odaiji ni Rizuna Sankara. Ahora empieza a canjear cosas y la niña se queda como, ¿eh? Yusuga Odaiji ni Rizuna Sankara. ¡Ah! 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 En el caso de ser directo cocinando, que sí que quiere salir. Pero si es un directo por fuera, se suele aburrir mucho. Entonces no. Y es verdad, cuando yo estoy por fuera en directo, tío, suelo atender mucho al chat y centrarme en el español. Entonces es verdad. Así que bueno, si hacemos mañana directo, posiblemente sea otro de cocina. Entonces ya, yo estoy estudiando, ¿no? Quiero ser guía y estoy estudiando muchas comidas y demás. Entonces también mola, mola hacer ese tipo de directos porque voy a intentar hacer una comida diferente cada directo. Así que nada, si llegamos a las 10, mañana haremos directo de comida como hoy, pero con otra. Aún no sé cuál. No, 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 no. Dark tira 100 subs y dice, ¿puede ser un poco más tarde en directo? Un poco más tarde que hoy. Pues sí. Tú Dark, tío, como de estar loquísimo y tiras todos tus yenes, tío. Sí. Mañana si quieres empezamos una hora más tarde, a las 11, que además también es bueno para nosotros. Porque Nao duerme más, yo también. Y ese día tengo que dar clase. Así que sí. No, 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 no. No, 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 no. Así que no estoy conozco. No, 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 no. No suenan las alertas De vez en cuando sí Estas o no Pero en el móvil tío Suenan muy de vez en cuando Así que muchas gracias tío Dark Por los cienbitazos Y sí, a ver Yo creo que los puntos suenan siempre Pero las alertas La niña está haciendo así Pero detrás de la cámara Pero las alertas Les cuesta Les cuesta ¿Por qué hay tantos perritos? Y ojo Que ojo te hace Se suscribió al nivel 1 tío Muchas gracias Con una de pago Con dos cojonazos ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan señores? ¿Por qué tantos perritos? Mira, Inu Bakari Todo perrito Dice que no También va a tirar perritos ¿Por qué tantos perritos? En el chat O sea, está todo lleno de perritos Vale, los directos Creo que no está bien Porque pone tres subs Y yo creo que hubo más de tres Si no me equivoco No sé si se actualizó bien Si se actualizó bien o no A ver Tenemos La de Ojo Tace Tenemos la de Alchetito La que regaló José La que regaló Dark O sea, que ya son cuatro No sé por qué Falta una Pero bueno Porque es una mierda tío No se actualiza muchas veces Pero bueno Yo aquí lo veo Así que tenemos cuatro señores Tenemos cuatro subardas Habrá directo mañana Cocinando No sé lo que Lo dejamos ahí También vino el tren de Hype Que no me enteré Todo el mundo tirando Perritos Mejora Si no leo Y como Oichi Está muy rico esto El macbodofu Para cuando sea guía Es uno de los platos estrella Que no es japonés Pero es un poco como el curry Está muy adaptado ¿Qué vexdóf пор Y O cara ¿Quién No me va a rellenar el platito. Tengo que hacerlo yo. Ya. Escóndelo. Tenemos aquí ya rellenado. Rellenado. Como las tetas de la rubia. ¿Lo acabas de hacer de eso? Muy sambaime. Dice Nao que esta sería la tercera vez que come, tío. O sea que ya vas a comer tres veces. ¡Gorda! Todos en el chat. ¡Gorda! 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 Te doy a mi. Sí, sí. Gorda entiende. O sea, no le digas en el chat. Poner... Poner... ¡Guapa! 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 Se da cuenta de que me estoy metiendo con ella. No era que los japoneses no entendían la ironía. Te ocurre. Te ocurre. ¡Guapa! ¡Mira! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Mira! 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 ¡Guapa! ¿La Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí disfrutando del Mabodofu y de Locha, que yo creo que os hago ASMR, pero bueno, si a nadie le da asco, ay, la niñita ya terminó, ¿y este es el pan? Porque no hay temas de conversación, entonces... Todo el chato, vamos a Nao, ¿no? Chato, Zen, Nao, no Koto, Suki. Le da miedo ya, ya le da miedo. Dice que todos se comen como Como unos padres Está bien, ¿no? Que le digan dónde dice Dice, ya está bien, ya está bien Hola, bro. Saludos desde Argentina Se ve de 10 la comida Muchas gracias, tío Saludos Amigo Y como nadie va a comer ya más ¿Qué? Sin darme cuenta, ¿no? ¿Quién es Sakura? ¿Quién es Sakura? ¿Quién es Sakura? ¿Quién es Sakura? No, Sakura me lo inventé Porque como pasé el rollo Pues Sakura, es que no tengo No tengo más capacidad de pensar en nombres Que no sean Sakura Los más durmiendo Los más son buenas personas Ya se acostumbraron No le da miedo eso que le estás enviando, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? para que no se pierdas el ojo. No es hora de ir a aprender. No es hora de ir a aprender. Vamos a aprender a aprender. De estudiar español para que cuando Alberto diga algo que no debe le puedas tirar de las orejas. Dice, sí, voy a estudiar solo el Guaruguchi, que son las palabras más sonantes. Aprender un poco. Ya supongo no Guaruguchi yutimitikudasai. Di waruguchi en español Yute Eso es en japonés No, ojo que va A buscar waruguchi en español Buenas, te vi en YouTube Hoy me entretuve y ahora me paso por su stream Saludos desde Argentina, saludos, pon Cabrón Cabrón ¿Cómo que cabrón? Yute, mítete, muy chido Yute, mítete Cabrón Chigao, paburón ¿Paburón? ¿Nada paburón? Uso da cara ¿Paburón, el nombre de la medicina? Chigao, cabrón, tascaní Me fuza que te da Le estaba tomando el pelo y digo, paburón ¿Hay, ¿hocano, ah? Mmmmm, es un poco largo Dice que es muy largo Ahí, ¿túgui va? Gilipodias ¿Túgui va? Puta Puta Oye, nao, para no estudiar español, tío O sea, para no saber hablar español Tiene una pronunciación del español muy buena, ¿eh? Nakahatsu, onda que va ahí, ¿eh? I hodeputa Ahí, ¿cuál es? Jodere Jodere ¿Cuál es? ¿Hoh? ¿Hoh? No, claro En el repunte también, ¿hoh? Como si puedes mincirte, no jodere ¿Hoh no es insiste? ¿Nika, ¿hodere? O hijas, ¿hodere o mecha Míjigakukí, ¿hoh? ¿Hoh? No, ¿hoh, varugúsi, nja No, no se dice No, 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 no No me, hodas ¡Suscríbete! 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 ¡No se acuerda no se acuerda! ¡Nagai no obo railroadne! ¿Nan de? ¿Dou yu aquestygí? ¡Nan ga content sea ara�ro yipai下來! ¡iyi mí Agat ne! de x navegara ¡Me chato tuorse de ia voor residua porial! Insulta de manera kawaii No sé, poned vosotros ¿Qué insulto ponemos de manera kawaii? Dile que diga que mirai guatón feo y concha de tu madre Mirai guatón feo y la concha de tu madre Insulta a lo chileno Mirai guatón feo y la concha de tu madre ¿No? Cómo mucho más corto ¿Puedo ver algo más corto? ¿Puedo verlo bien? Sí, sí, cuándo verlo ¿Ya hay un comentario? Sí, sí ¿Qué mirai guatón feo ¿Qué mirai guatón feo? ¿Cómo te mirai guatón feo y la concha de tu madre ¿Qué mirai guatón feo? ¿Qué mirai guatón feo? ¿Qué mirai guatón feo? Oh, es como Messi, tal cual, ¿eh? 10 por 10 ¡Suscríbete! 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 ¿Y ya no te traigo? ¿Dónde me traigo? ¿Dónde? ¿Y ya no te traigo? ¿Y ahora está aquí un gran gran marco? Estamos en un concurso de insultos Pero bueno, a ver si me van a banear, tío O a vosotros, ¿eh? Que el Twitch puede soltarte, tío Que mira bobo Ah, sí, vamos a ponerlo de que mira bobo, tío Ah, no, muy bien, muchas gracias, tío Hiciste el clip, Víctor Del que mira bobo Muchas gracias, tío, por pegarlo en el chat Así se va al Discord también Pues no pronuncia nada mal, ¿verdad que no, tío? ¿Qué es lo que se llama? ¡Yay! ¿Qué es lo que sea? ¿Qué pasa? Ya, es cierto, ¿no? Si se llama un ingeniero español, alguien que se llama un ingeniero perdón, si te levantan. ¿Qué pasa? ¿Date, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué pasa también, alguien que se llama un ingeniero español, os lo善es, y se llama un ingeniero internacional es tan bien, que se llama un ingeniero de lo que no? ¿Qué pasa en un ingeniero material para su nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si va a ser un ingeniero? Es natural y no es que sí, aunque hay un ingeniero que la boca? ¿Qué pasa también, si ¿Qué pasa, va a ser un ingeniero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres, ¿qué pasa? ¿Dónde está el idioma? ¿Dónde está el idioma? ¿Dónde está el idioma? ¡No se está esforzando demasiado! Sería mejor tener una buena gramática y la pronunciación no tan buena Pero yo creo que da igual ¿Dónde está el idioma? ¿Mai? ¿Eso no estoy en serio? ¡Eso no está! ¡Eso no está! ¡Eso no está! Bueno, quien sepa japonés lo entendió quien sepa japonés lo entendió ¡No me deja traducirlo! ¡Eso no está! Quien sepa japonés ahora lo entendió Se supone que sean para todos Todos, todos, a la una Todos a una ¿Qué diga chupapinga? No, no, no Eso es estereo ¿Conoces eso? ¿Por qué? Un peruano le dijo que dijese eso Tío, flipante Traduce Con cien vitazos No, lo siento, no me deja dark Y después se le dijo a un tío de Bolivia Vamos, que se sorprendió también el tío de Bolivia ¿Cómo no? Los discursos que traduzcan Exacto Ah, mira Necollita Ernesto Lo dice Necollita Bueno, bueno, bueno señores Pues nada, el directo de hoy en verdad Ya está Llevamos una hora y media, pero es de comida Lo que pasa tío, es que me da pena Me da pena Me da pena tío, lo de las subs Porque mañana es domingo Entonces mira, vamos a hacer una oferta especial Si se escribe una persona más Pero no vale regalo, ¿eh? No vale regalo Porque si no, ya explotamos demasiado la gente con los regalos Si se escribe una persona más Da igual que sea Prime o que sea la de pago Mañana hay directo Solo una persona más Que disfrute de los vídeos, señores Yo creo Que Y si tiene trabajo, obviamente Si es una persona que no tiene trabajo No Pero yo creo que Puede tío Suscribirse y apoyar de esa manera Y Después hacemos directos más chulos Porque claro, mañana va a ser de comida y no tiene mucho, ¿no? Pero Por la semana yo voy a ir a Tokio y demás Y Cuanta más pasta, más sitios chulos podemos ir tío Pero Pero no vale regalo, ¿eh? De regalo no vale Tiene que ser una subarda de Prime o de la otra Y Mañana hacemos comida ¿Eh? ¿Así también lo haré? Sí Y ¿Y? ¿Hitori? 5 personas 5 personas 5 personas, por favor Dice Dice No, si se suscriben 5 Si se suscriben 5 No, no, no Uno, uno ¿Presentarías a Loro Takua, no? Sí Y ojo que se ha suscrito ¿Eh? ¿Te has suscrito? No Ok Ocane ¡Ehhh! 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 Muchas gracias, tío Ojo que Eh... Eh... O sea que mañana tenemos directo Muchas gracias, tío ¿Y? ¿Y? Chicao Chicao Dice Nao que pensó que era como una suscripción de YouTube No, pero... Y por eso dijo 5, Nao, porque pensó que era una suscripción gratis Pero no, no, aquí es... Dice YouTube es gratis, pero aquí no Muchas gracias, tío Pues nada, señores Eh... Mañana tenemos directo cocinando aún no sé lo qué A la tarde iremos... Bueno, lo miraré Y... Bueno, los que estáis suscritos tenéis acceso al chat privado Una vez vinculéis vuestra cuenta de Discord Y os contaré, os contaré la tarde, ¿vale? Lo que vamos a hacer porque aún no lo sé Entonces cuando sepas lo cuento y mañana Sorpresa para los que no os tenéis vinculados de Discord Así que... Tío, que Dark regala, tío No hacía falta ya, tío, pero muchas gracias Dark acaba de regalar una suscripción a Max Pepper Max Pepper Music Muchas gracias, Dark Dark está loquísimo, Dark Takusan Y bueno, mañana empezamos a las 11, ¿vale? Una hora más tarde que hoy Por petición de Dark, que es un inversor muy importante del Twitch Sin coño, o sea, no es coña, mete la hostia de pasta Entonces ahí hay que escuchar a la gente, tío Que le mola tanto y... Empezamos mañana una hora más tarde sin problema Así que... A unas 4 sub de la mesa, no, pero ya dije... De la meta Pero ya dije que... Que hacía una oferta, así que nada Mañana hacemos directo igual ¿Qué? ¿Qué? José Lu tira mil... Bitazos, tío Estás loquísimo No... 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 José Lu tira... José Lu tira... José Lu tira... Gracias... José Lu tira loquísimo, tío Muchas gracias, tío Gol, 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 tal cual, tío Pues nada, antes de que sigas volviendo locos, vamos ya a... Se sacó la polla, exacto, tío Dice, se sacó la polla, ayúdete ¿Eh? José Lu... Te sacaste la polla Eh? José Lu dos, te sacaste la polla Te cas... Te sacaste la polla Te casustera? Te... Saca... Sacaste... Te sacaste... La polla Ya se... Sao yo, ¿Pa? Sao yo, ¿Qué es? driftando ¿iji? José Lu... José Lu... Tú le sacaste... Tú le sacas... Tá, 취a ¿Te proto? que está ahí primero ah no, perdón, primero está Dark, tío está Dark primero pues nada vamos señores a ir cerrando, muchas gracias a todos y mañana acostumbraremos otra vez con la family dile lo que ha dicho después, después no se lo voy a decir, pero bueno y ojo que también se suscribió tío Lapa, es que pues a veces tienes cada nombre tío DR Lapa con el Prime, tío, muchas gracias no saltan las chismas pero bueno se lo expliqué más o menos así que, ah bueno, como siempre Span quien quiera disfrutar de cosas que subo del día a día fotos, por ejemplo como la que hablamos antes de la, cuando le hice pasar vergüenza a Nao en el ramen era una chica que le, digo era una chica que trabajaba y digo, te puedes sacar una foto aquí con el restaurante y tal que se borran a las 24 horas tenéis Instagram quien quiera disfrutar del último vídeo ya está subido tenéis YouTube este vídeo lo voy a resubir también a YouTube ¿vale? tengo internet rápido así que lo haré hoy y en el canal de IRL Japón Aruberuto si buscáis IRL Japón Aruberuto os aparece en mi canal secundario de YouTube después tenemos también cuarto punto tenemos acabo de verlo como si fuese gilipollas pero bueno tenemos Discord ¿vale? los que estáis suscritos podéis vincular vuestra cuenta a Discord y de esa manera tenéis acceso a un chat privado solo de los seguidores o sea los suscriptores y por último quien quiera aprender japonés puede venir a mis clases que actualmente están muy baratas y aprendéis aprendéis así que eso es lo importante tío que se aprenda y nada arigatogosainmashita minasan arigatogosainmashita minasan matauishimashou matauishimashou hasta hasta mañana y vamos a hacer raid ya que estamos aquí tío que a ver si no se me olvida vamos a hacer raid ¿vale? ¿a quién le hacemos raid? si o sea alguien que que sea hispano y a poder ser que esté en Japón así ¿sabes? para que sea un contenido similar vosotros me decís si conoces a alguien que quieras que le hagamos raid o alguien que esté estudiando japonés algo similar que diga me llega al pincho me llega al pincho ¿qué estás haciendo? no 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 entonces decíme que churros churros solo churros solo churros dice mañana hacemos churros que solo es solo es freír ya de modo churros de que ahora hay 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 a ver churros 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 muchas gracias a todos por los bits y por el cariño perfecto churros muchas gracias a ti también por moderar a ver si veo calatras es lo más cercano a algún hispano que está muchas veces en japón pero está en directo ahora calatras pues si está en directo se la mandamos a él así que calatras se escribe cala teacheras si está se la mandamos a él entonces eh to eh to como a iniciar red vale y vamos a buscar calate h vale calatras luego a Paul pues si lo mandamos a él señores espero que disfrutéis de la noche de la noche aquí queda para disfrutar el día en verdad no mucho porque tengo que hacer cosas pero bueno disfrutar bye bye os dejo con calatras 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 tuyo youtuber go bye 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 ¡Gracias!